Pues muy buenas, bienvenidos de nuevo a otros coloquios de repúblicos, los que intentamos mantener el legado de don Antonio García Trevijano a la hora de analizar las noticias, la información, la actualidad, pero con una perspectiva república, una perspectiva de repúblicos en los que básicamente nos dedicamos a escoger entre los participantes del coloquio una serie de noticias y las vemos con una perspectiva de la democracia formal y para ello me congratula, como ya en la segunda ocasión, pero tantas veces nos hemos visto en otras ocasiones de compartir este espacio con Pedro Manuel González. Muy buenas, Pedro Manuel. Hola Manu, encantado de estar contigo. Siempre es muy agradable estar con amigos para estas cosas y saber, con alguien que sabe lo que está hablando como tú, pues analizar las noticias de esta manera. Igualmente, bueno, yo me llamo Manuel Ramos, por si alguno no me conocéis, y voy a proceder a leer los titulares básicamente de dos noticias, aunque en realidad, bueno, son dos noticias, aunque la misma noticia la han enfocado de tres cabeceras y lo veremos, cada una de ellas destaca en un aspecto diferente. La primera noticia que vamos a comentar es una que extraemos del mundo y cuyos enlaces también voy a pasar para que las podáis cotejar también vosotros. Dice el titular, el gobierno defiende la descentralización de instituciones de Madrid porque, y cita textualmente, hay que compartir Estado. El subtitular es, esto no significa, dice también entre comillas, sustraer la capitalidad de España, sino hacer más grande España, conseguir, hacer y sentir Estado en el último rincón. Dice la portavoz, en este caso, la portavoz del gobierno. ¿Qué te sugiere, Pedro, este titular y este subtítulo de la noticia del mundo? Bueno, el subtítulo de momento da un poquito de miedo ya. El hecho de que quieren conseguir hacer y sentir el Estado en el último rincón es intentar hacer una, es una declaración de estatalismo absolutamente brutal, ¿no? Y da un poco de miedo, ¿no? Parece que quieren efectivamente hacer sentir esa razón del Estado hasta el final, la razón de Estado, ¿no? Es lo que predomina sobre todo a la actuación política y sus criterios de oportunidad. Aparte de esto, y también como don Antonio siempre hacía analizando el titular, es muy interesante cuando has leído la noticia cuando dice que hay que compartir Estado. Bueno, aquí en realidad están diciendo que hay que compartir Estado cuando lo que quieren decir en realidad es que hay que repartirse el Estado. Es que una cosa es repartirse el Estado y otra cosa es que el Estado no se puede compartir. ¿Cómo se comparte esto del Estado? Es que esto, yo, por lo menos yo no sé a qué se refiere. Pero yo creo que lo que quiere decir realmente es que hay que repartirse el Estado. Y se lo tienen que repartir entre las oligarquías partidistas nacionalistas y las oligarquías partidistas que, por lo menos no declarativamente, sean nacionalistas, ¿no? Y esto es lo que está diciendo, que hay que repartirse áreas del Estado. Esto es lo que hay. No es una cosa, además, que sea nueva. Por ejemplo, en el Poder Judicial, que yo conozca, hay un antecedente, claro, que fue cuando se llevó a Barcelona la escuela de práctica judicial, donde los jueces se forman después de sacarse la oposición, que están allí formándose un par de años, antes de iniciar las prácticas en juzgados, antes estaba en Madrid y está en Barcelona. No sé qué se ha conseguido con esto, más que incurrir en una serie de gastos que, bueno, que yo no entiendo. Y, por otro lado, tampoco creo que sean conscientes, esto no es nada nuevo, es algo que ya Zapatero propuso en su tiempo y que no se llevó a cabo, entre otras cosas, por... Me refiero ya no a compartir el Estado, que esto lo llevan haciendo desde la transición, ¿no? Compartir, me refiero a repartirse el Estado, sino a esta mal llamada descentralización que se dice institucional, cuando en realidad no es institucional, es de las sedes de las instituciones, por otro lado, y que encontró siempre, intentó ya Zapatero en una ocasión, con la oposición de los sindicatos de funcionarios, porque, claro, si pongamos a... si quiere llevar al Senado, pongamos a otro sitio, pues hay hora que mover a todos los funcionarios allí. Con su familia, con su entorno, con sus circunstancias. Y por eso, por ese motivo de orden práctico, ya fracasó aquel proyecto de Zapatero en el mismo sentido en su momento, ¿no? Pero a mí lo que me parece es... eso en realidad es una derivada de las consecuencias que trae esto. Pero lo más importante, yo creo que es esta, como decimos, esta afirmación de compartir Estado, que en realidad lo que viene a significar, y yo me quedo con ello como lo más llamativo, es repartirse el Estado, repartirlo como precio de caza mayor para llegar a la estabilidad del gobierno, que eso sí que es razón de hacer sentir el Estado, la estabilidad del gobierno entre las oligarquías partidistas, pues de los partidos estatales nacionales, de los partidos estatales nacionalistas. La verdad es que, como tú bien dices, lo de hacer sentir el Estado es una de las cosas que más... A mí, personalmente, me recorre el espinazo, ¿no? Porque a mí siempre que se habla del Estado, del Estado, de que el Estado tiene que estar, de que el Estado tiene que controlar, primero, a mí siempre se me surge la contraposición que es la nación. Es decir, a mí una de las enseñanzas que Trevijano me ha hecho ver, lo que yo partía como ignorancia política, por la que todos partimos y nos han educado, es que no sabía diferenciar este tipo de elementos fundamentales de la política. Porque, claro, aquí, efectivamente, lo que han hecho ha sido desde la muerte de Franco, que estaba completamente unificado en un solo partido, una sola persona que tomaba las decisiones, es, básicamente, tenemos el mismo Estado, porque España no ha cambiado desde un punto de vista, incluso territorial, desde la muerte de Franco, prácticamente, y es que hay una serie de elementos, y sobre todo de dinero público, porque al final el Estado funciona porque estamos pagando todos los meses, al final, un dinero para que esto funcione. Y ese dinero es el que hay que repartir en forma de competencias, que es lo que hizo Adolfo Suárez, y cuando ya repartió todo lo que tenía que repartir en su momento, ya nos contó don Antonio, que dejó de ser útil, y lo quitaron, y lo tiraron a la basura, al igual que tirarán a Pedro Sánchez, que es otro monigote más, que intenta, o quiere aparentar, repartir prebendas entre todos los mamones del Estado, que les llamo yo, que son los que están directamente chupando de la teta del Estado, sin dar cuentas a los ciudadanos, a la nación, que es la que debería de controlar. Cuando el Estado crece, cuando quieren que sintamos el Estado, nosotros tenemos que primero ver cuál es nuestro cuerpo, cuál es el cuerpo que está sintiendo ese Estado en sus carnes, por decirlo de alguna manera. Y es que el hecho de que repartan, de que hagan juegos de trileros, porque al fin y al cabo esto es donde está la bolita, que si pongo el Senado allí, que si pongo el Congreso acá, que si me traigo la jefatura del Estado, eso no tiene ningún sentido, eso lo único que intentan es, en diálogos de las élites políticas que tenemos hoy en día, efectivamente, como tú estabas comentando, darte yo dinero a ti, para que tú controles allí a una serie de funcionarios y unas partidas económicas que te servirán a ti para la corrupción tuya personal. Esto para los ciudadanos no nos vale absolutamente para nada, esto no nos mejora la vida en absoluto, lo poco que podría mejorar la vida, o lo mucho que pudiera mejorar la vida un Estado, y esto es, pues, trilerismo político de la partidocracia, en la que los partidos, pues una vez más, vuelven a repartirse nuestro dinero, pues con unos gestos, porque estos no son más que gestos, que no nos sirven para nada. En definitiva, pues eso. Y que haya que compartir un Estado que están compartiendo constantemente porque todos son Estados, es que en ningún momento dejan de ser Estados. O sea, un partido político, en el momento en que está cobrando dinero del Estado, es el Estado. No es la sociedad civil, no es un grupo de ciudadanos libres que voluntariamente se asocian. No, no, no. Ya dependen de la partida de dinero público. Y todo, todo está dentro del Estado. O sea, ¿qué más van a compartir? Yo qué sé. Es que no sé que ya no quiero dar pistas, pero es que, en fin. Y esta es la primera noticia que habíamos traído, la verdad, impactante. Poco, porque ya lo hemos visto, como tú has dicho, el juego del Senado. Pero en esta continua... Una cosilla. Sí, claro. Además, es importante una cosa que, para esto, claro, es que nosotros no lo hemos dicho, pero a lo mejor hay que decirlo porque lo damos por supuesto, pero al fin y al cabo que es el Estado. El Estado es la personalidad jurídica de la nación, es un instrumento de la nación para poder actuar frente a terceros. Eso es el Estado. ¿Y eso cómo se puede compartir? No se puede compartir. Es imposible que se pueda compartir. No se puede compartir. Por eso es lo que nos hace pensar, o afirmar categóricamente que cuando en titular la ministra portador dice que hay que compartir el Estado, lo que quiere decirse es que hay que repartirse el Estado entre los agentes que lo monopolizan, que son los partidos políticos. Solo por un poco matizar eso, Manu. Sí, no, esa es la definición que no le he dicho yo, que el Estado es la personalidad jurídica, es un medio, la personalidad jurídica de la nación, es un medio que tiene la nación para defenderse, para ejercer, para tener una personalidad jurídica. O sea que realmente eso no se comparte. Lo que pasa es que efectivamente eso tiene añadido unas partidas económicas que son necesarias, porque un Estado evidentemente necesita financiarse con los impuestos, porque esa es la razón de ser de un Estado. Pero claro, el problema de todo esto, a mí lo que me surge siempre que hablan de este tipo de negocio, es, y bueno, ¿y yo cómo controlo eso? ¿Cómo puedo yo efectivamente esa personalidad jurídica que tú muy bien has definido, ejercerla, usarla? Si es mi personalidad jurídica, que yo soy la nación, ¿cómo yo puedo controlar eso? Y efectivamente no lo puedo controlar. Esa es una cosa. Pues bien, si no tienes algún comentario al respecto de esta noticia, hay una noticia, por así decirlo, un tema que tratan ABC, país y el mundo, que es sobre el reparto de diferentes instituciones. Otra vez más, volvemos a incidir y conectamos esta noticia primera con estas tres que vienen ahora, que son sobre las charlas que tienen el partido político PSOE y el partido político PP, partidos del Estado, entre ellos, hablando, oye, ¿cómo nos vamos a repartir qué? Bueno, pues tenemos una primera noticia del país, hablando sobre, dice el titular, el gobierno y el PP inician la negociación para renovar todas las instituciones pendientes, salvo el Poder Judicial. Instituciones pendientes. También interesante el matiz pendiente porque insisten mucho en el hecho de que está caducado, de que llevan mil días sin renovarse, que esto no puede ser, que huele, pero tampoco hay consecuencias sobre la caducidad. Y bueno, bueno, dice el subtítulo, Casado ofrece solo un pacto parcial para el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Perdón, he dicho un í, pero... Mientras el Ejecutivo insiste en un acuerdo global. Me paro aquí. Pedro, ¿qué comentas tú sobre esta primera actitud? Bueno, en principio, lo que sí que parece claro es que esto es a lo que se refería en la anterior noticia cuando hablan de compartir el Estado. Este es el mejor ejemplo de lo que hablan de compartir el Estado. Y además, si se ve la noticia, aquí se hace un poco el gobierno el duro, diciendo, bueno, mira, no, 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 vamos a negociar, pero también el Poder Judicial tiene que ser en bloque. Pero luego, a los diez minutos, Bolaños llama al correspondiente interlocutor del Partido Popular y le dice que, bueno, que en cualquier caso está dispuesto a hablarlo desde ya, ¿no? O sea, es un poco aquí el juego de trileros, como bien decías un poco, a ver quién se llevara un poco el agua, el gato al agua, en este compartir el Estado, que ahora sí que es directamente entre los dos partidos hegemónicos a nivel estatal. Es muy curioso, también, que respecto, dejando fuera a lo que es el Consejo General del Poder Judicial, me llama la atención que diga que el Poder Judicial queda fuera de este reparto, pero mete dentro del reparto al Tribunal Constitucional, lo cual, esto ya es reconocernos expresamente, lo que siempre decimos, que el Tribunal Constitucional no es un tribunal jurisdiccional, sino es simplemente un filtro de los partidos políticos fuera de la jurisdicción, de los cuales sus miembros no tienen que pertenecer ni siquiera a la carrera judicial, pues por si algo se les escapa en la idea de por sí controlada justicia a través de diversos mecanismos, pues tener ese último filtro de control de los partidos políticos extrajurisdicional, que es el Tribunal Constitucional. Si dicen, en consecuencia, que se van a repartir ya al Tribunal Constitucional y que dejan a un lado el Poder Judicial, nos reconocen ya que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, sino que es un tribunal único y exclusivamente político y que seguía por sus resoluciones criterios de oportunidad, no por criterios de justicia, de justicia legal, me refiero. El Tribunal de Cuentas, que es otro de los que dicen que sí que se van a repartir, no es un tribunal, tampoco, por mucho que se diga, porque tampoco es parte del Poder Judicial, sino que es un órgano administrativo para fiscalizar el qué, pues las cuentas de los propios partidos políticos. Por eso también, naturalmente, están todos muy interesados en repartírselo lo antes posible y firmar la paz en ese campo de batalla. ¿Y el defensor del pueblo? Pues estamos exactamente lo mismo. Un país que tiene defensor del pueblo puede aseverar rotundamente que carece de democracia formal, porque el pueblo no necesita nadie que le defienda si tiene auténtica representación, representantes por distritos electorales. El defensor del pueblo es en realidad, en una democracia formal, cada uno de los distintos representantes de distrito, que conforman el poder legislativo. ¿Qué mayor de defensor hay? Por eso se puede aseverar sin ningún tipo de temor a equivocarnos que donde hay defensor del pueblo no hay democracia. Es muy sencillo. Son cosas que se pueden ver a la luz del día, que no son conocimientos ocultistas, que estén velados y que haya que tener un conocimiento de las cloacas del Estado para saber, no, no, está a la luz del día. O sea, vamos a ver. Es una reflexión que cuando surge, porque esto es uno de los temas que están debatiendo para repartirse, otro dinerillo más, otro carguillo más, otro puesto más. Es muy interesante lo que has dicho lo del Tribunal de Cuentas, que también debería de hacer reflexionar a quien viera este vídeo, ¿no? Como ellos mismos están colocando a las personas que en teoría los van a controlar las cuentas de ellos. Pues, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial es de traca, ¿no? O sea, ya es la justicia, la cabeza de la justicia la que lo... Pero bueno, es otra más, ¿no? Porque están debatiendo sobre la independencia del Tribunal, del Consejo General del Poder Judicial, que es algo que además no es que quieran ellos, sino es que se lo dice Europa, ¿no? Hay un señor, un comisario europeo, que viene y le dice deberían ustedes cambiar y deberían... Pero bueno, ¿usted quién es? ¿Por qué me lo dice? ¿Bajo qué criterio? O sea, no hay ni media reflexión sobre el asunto. Pero en cuanto al defensor, que también es otro tema porque a mí es el que me preocupa siempre más de estos repartos de partido, es el tema de la representación, ¿no? ¿Usted de dónde viene? ¿Usted aquí le rinde cuenta? Y lo del defensor, lo del defensor es una cosa para mí palmaria. O sea, ¿a mí por qué me tiene que usted hay que defender? ¿Defenderme de quién? ¿Ante quién? ¿Y yo cómo le controlo a usted? O sea, si usted me tiene que defender, venga, defiéndeme. Pero yo tendré que usted, a lo mejor, no me está usted defendiendo bien y yo lo tengo usted que cambiar porque usted no me está defendiendo bien. y todas estas cosas que están resueltas completamente con el tema de la representación en todos los ámbitos de la vida, parece que en la política que no, que no tenemos capacidad ninguna de maniobrar. O sea, los ciudadanos somos tontitos que nos tienen que defender porque somos incapaces y tienen que ponernos a un señor, por supuesto, los partidos que saben lo que nosotros queremos y por lo tanto colocan al Consejo General del Poder Judicial a mí me hace gracia, por ejemplo, Félix Bolaño lo ha citado antes que es el ministro de Presidencia, le dice, en un textual de la noticia, le dice a Pablo Casado, no tenga una visión ventajista de la legalidad democrática, señor Casado, cumpla con todos los compromisos. Visión ventajista de la legalidad democrática. Es un galimatía incomprensible incluso para ellos. Vamos, en realidad lo que está diciendo es estamos sometidos por nuestros compromisos políticos, ahora mismo estamos en una situación, digamos, tensa y usted, si no nos da la razón o no acuerda con nosotros en el consenso todas estas cosas que nos hemos repartido, nos va a dejar en ridículo o nos va a estar, o sea, está usando, digamos, el chanchulleo político para a lo mejor ponerse como de digno el PP, como que quiere, bueno, la independencia judicial. A nosotros no nos va a bajar nadie el carro de la independencia judicial, decía Pablo Casado, como poniéndose como que defiende independencia judicial, es que es ridículo, es ridículo, Pedro, pero en fin, son de estas cosas que destaco de la noticia porque la dicen, está a la luz del día, la dicen claramente, estamos negociando, estamos repartiéndonos esto, ustedes no pintan nada, ustedes apártense, pues ahora le ponemos un defensor, pero en fin, en fin. Sí, aquí hay otra cosa, además, te has dicho tú, muy interesante, que es el tema de la Unión Europea, que la Unión Europea, porque lo que, en mi primera intervención sobre esta noticia, lo que he analizado un poco es sobre lo que han decidido repartirse y qué es lo que han dejado fuera, lo que han dejado fuera es el Consejo General del Poder Judicial, vale, ¿cuáles son las posturas aquí? Las posturas son, por un lado, el partido del gobierno, que lo que quiere es que se produzca un consenso entre los partidos para renovarlo de una vez por todas, los vocales, y cambiar el juego de mayorías para hacer los nombramientos oportunos que hace a través de la Comisión de Nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial, que luego va a juzgar los casos de naturaleza política, todo es muy importante y muy golazo, sala segunda, el Tribunal Supremo de los Penales, sala tercera, de lo contencioso administrativo, y por otro lado, el Partido Popular, que lo que quiere es otra barbaridad, es una barbaridad que los políticos elijan a los jueces, que los jueces elijan a los jueces no es menos barbaridad, porque al final que es lo que propone el Partido Popular, ¿por qué? Porque evidentemente se confunde lo que es las decisiones jurisdiccionales de los jueces de lo que es la organización institucional de la justicia, que es para lo que se supone que sirve el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial no solo regula la organización de los jueces, sino que también regula toda la vida judicial. Por eso todos los operadores jurídicos del fin de trevijano que deben en un sistema de derecho codificado como el nuestro intervenir en la elección de ese órgano que los instituiría y que don Antonio llamaba Consejo de Justicia o denomina Consejo de Justicia. Además, así de esa manera se acaba con el elitismo que pretende el Partido Popular de que sean los jueces exclusivamente los que elijan. ¿Y por qué? Porque al entrar todas las profesiones jurídicas pues el voto de todos los profesionales del órgano jurídico vale lo mismo. Y desde luego los jueces son franca minoría en ese órgano jurídico. No hace falta más que entrar en un juzgado y ver que hay un juez, hay un letrado a la Administración de Justicia, hay muchos funcionarios de tramitación, hay un médico por eso y el voto de todos ellos vale exactamente lo mismo como el de abogados, procuradores, registradores, catedráticos de la Facultad de Derecho. Yo lo que pasa es que esto es lo que me dice. Sí, sí. Pero luego también hay otra cosa que lo que decías tú de la Unión Europea antes que se me olvide que es que me ha hecho saltar aquí una cosa en la cabeza que no quería que se me olvidara y dejáramos de apuntar. Efectivamente también esto queda un poco fuera porque estamos un poco en guardia a ver qué es lo que pasa también con esta digamos supervisión por parte de la Unión Europea de esta situación. Entonces a mí yo lo que pienso y lo primero que me viene a la cabeza que quién es la Unión Europea para decir nada a este respecto. Si algún fracaso de la Unión Europea se ha manifestado más a las claras y palmariamente ha sido en materia de justicia el absoluto fracaso. ¿Para qué queremos una Unión Europea en materia de justicia? Si hay un señor por ahí en busca y captura por un delito nada menos que de sedición que le detienen en Francia país de la Unión Europea no pasa nada. Le detienen en Alemania país de la Unión Europea y le sueltan. Le detienen en Italia tres cuartos de lo mismo. ¿Para qué queremos Unión Europea? ¿Y con qué autoridad la Unión Europea puede decirle a un país miembro como es España cómo tiene que organizar internamente o garantizar la independencia judicial? Bueno, no sois capaces desde ahí de lo tan elemental como hacer que en elemental principio de reciprocidad de todos los países miembros las decisiones judiciales de un país se hagan ejecutar inmediatamente en el del otro? ¿Con qué autoridad y de qué manera? Ese es el éxito de la Unión Europea en materia de justicia es un absoluto fracaso en materia de justicia y para mí lo realmente bochornoso es que el gobierno español no haga causa a Beli de esto y diga o se nos devuelve a este señor o iniciamos el protocolo de salida de la Unión Europea pero de manera inmediata ya solo por dignidad nacional Tenemos que homologarnos Pedro tenemos que homologarnos con Europa y Europa es la que nos tiene que dar el sello de calidad también hablaban en las noticias que precisamente nos estaban metiendo o quizá nos meten en el saco de Polonia de países rebeldes con respecto a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y con eso creo que amenazaba al país como diciendo nos van a meter y con el descrédito que eso conlleva de no acatar ciegamente los mandatos de la Unión Europea que siempre se ve que Polonia está en algunos casos haciendo valer la soberanía de las decisiones de su país independientemente de que estemos de acuerdo o no está haciendo valer esas decisiones de su propio país en la Unión Europea y eso es anatema eso es eso de oponerse pero claro precisamente cuando se trata de que se tienen que respetar las decisiones de los diferentes países y no se respeta y esa Unión Jurisdicional Europea no sirve absolutamente para nada aquí ¿por qué tenemos que hacerle caso? y ahí es donde se puede haber una verdadera quiebra de la confianza de la Unión Europea si no la hay ya porque realmente la Unión ¿para qué está sirviendo realmente hoy día la Unión Europea? pero bueno respecto a lo que tú decías una acotación a lo que tú hablabas sobre las elecciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y como por parte de toda la comunidad jurídica de todos los operadores jurídicos es un tema que realmente como se han visto tantas películas americanas a veces se distorsiona mucho y se confunde digamos la manera de ejercer justicia en el mundo anglosajón y la continental en amboleónica que rige en España la jodificada es una cosa que eso es verdad tú lo has explicado miles de veces ya me lo voy a explicar mejor que tú pero es un problema que tenemos los repúblicos a la hora de explicar que el mundo judicial tiene que ser elegido por el mundo judicial no por los jueces que es la otra aberración que plantea Casado pero yo voy al paso anterior todavía para que la gente lo entienda porque es la excusa que pone el PSOE cuando dice que tenemos que seguir con el sistema actual aquí lo que pasa dice el PSOE es que se le está restando poder a la soberanía popular que reside en el Congreso es decir la que se pinchan y se coman los partidos es que es que es la clave la soberanía es que lo repite Federico Jiménez Los Santos lo repite Alcina lo repite todos los periodistillas y generadores de opinión pública que la soberanía popular no está en el Congreso señores que está en los partidos que los partidos son los que tienen la soberanía y entonces nos ponen a nosotros de excusa como diciendo es que al pueblo al pobre pueblo se le quita la capacidad de decisión que no somos nosotros hombre que nosotros no pinchamos ni cortamos nada que lo pincháis y lo cortáis vosotros y que no nos pongáis a nosotros de excusa porque nosotros no tenemos nada que ver con vosotros excepto los que votan si no metieran el papelito en la urna entonces si se iba a ver como la gente decía mira haced lo que veáis vosotros pero que no tenéis legitimidad entonces ahí es donde se vería ahí es donde se vería pero bueno es que aparte de que la soberanía popular es un mito russoniano que donde está la soberanía está el ejecutivo que como decía Kalesmir y es así es el que el que puede entrar por la noche en tu casa pagándote una patada en la puerta es el que tiene la soberanía el que puede declarar la guerra es que ese es el soberano la soberanía la fuerza al fin y al cabo pero es muy importante tener claro que no es tanto una cuestión de soberanía como de la manera en que se generan las normas que tiene que aplicar la justicia es lo que determina la forma de su gobierno yo siempre utilizo un símil o una metáfora que es yo creo que muy sencilla y la voy a repetir solamente de pasada que ocurre con los países anglosajones y que ocurre con los países de derecho codificado como los de la Europa continental pues que la manera de producir el derecho es diferente mientras el derecho con su etidinario y la costumbre es la primera fuente del derecho en los países anglosajones en los países continentales de codificación napoleónica la francesa como es España de origen romanístico del derecho es la ley el primer nombre la primera fuente entonces el criterio de interpretación de la ley es técnico 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 y entonces tienen que ser los técnicos quienes precisamente rijan los designios por su propio conocimiento de la organización judicial es muy sencillo ocurre esto no solo ocurre con esto esa interpretación ha ocurrido también en temas como por ejemplo la implantación del jurado en España la interpretación del jurado o generalización del jurado para los delitos más graves es también una moda que viene de los países anglosajones porque allí como es el mismo interactuar social en el que cristaliza la costumbre y el preferente como fuente del derecho es lógico que ese mismo cuerpo electoral sea el mismo que el que elija sus representantes políticos no aquí no aquí que es una interpretación técnica de la codificación entonces esa es la diferencia yo siempre y vuelvo al ejemplo que iba a poner que si no me enrollo demasiado es como coger una trucha y meterla en el mar es cada pez hay peces de agua caliente de agua salada y de agua dulce pues hay sistemas jurídicos diferentes y cada sistema jurídico necesita instituciones propias para garantizar esa independencia judicial si no aquí lo que pasa es que evidentemente con el control que hay por parte de los partidos políticos de las cúpulas de decisiones judiciales como el tribunal supremo o el consejo general del poder judicial hay una sensación de que la justicia es algo que no hay que no hay justicia no hay sensación no hay seguridad jurídica que es otro problema que tiene añadido el problema de la partidocracia que precisamente se percibe desde fuera incluso en países que no hay democracia o que saben que en su origen no tienen una seguridad jurídica que tampoco en España hay una seguridad jurídica en que tienes que hablar con el político de turno para que te vaya bien los negocios o que o sea eso genera también un problema que habría que pensarlo desde un punto de vista incluso hasta pragmático o sea en España más o menos funciona la cosa porque se habla con los partidos y se negocia con los partidos para que más o menos haya en fin negocio pero quiero decir que hay una sensación de impunidad jurídica como que en instancias sobre todo elevadas si depende de tal persona u otra persona hay jueces que te van a calificar una cosa de otra la gente no tiene esa percepción que tú estás diciendo que efectivamente se da en el derecho codificado napoleónico que es que aquí tú si te acoges a la ley la ley es la que está respaldando todas las decisiones en una república digamos constitucional ¿qué pasa? que hoy día como se le puede decir perfectamente a un juez tú le coges a un juez de la solapa le coges a un juez y le dices tú no impartes justicia en nombre de la ley tú impartes justicia que es como como se imparte justicia que en España en nombre del rey y eso también daría para otro a otro análisis pero no es pero no exactamente el estado es el estado el que está impartiendo justicia no la ley y entonces por eso por eso el estado es el que está por encima de la ley y por el que la gente tiene la sensación de que es arbitraria porque depende de quién en qué estado estamos en un estado de partidos y ahí está la clave o sea aquí están negociando los partidos todos los tribunales todos los organismos todas las partes del estado en las que ellos están metidos y por supuesto la ley no va a ser no va a ser menos por supuesto que no por supuesto que no efectivamente así que bueno más o menos llevamos una una media hora si tú quieres comentar algo más porque había una noticia que el espectador y el oyente agradece yo creo que no nos estén estén damos mucho más porque yo creo que hemos tocado conceptos elementales lo suficiente pues para descripar estas dos noticias que has traído claro pero no que vean que vean sobre todo por mi parte transmitir la visión clara y meridiana y a la luz del día de que se están repartiendo estas cosas sin el estado sin que nosotros podamos hacer nada o sea la indefensión que tenemos llaman compartir a repartir yo creo que esto es si hay que quedarse con algo de lo que hemos hablado hoy es que llaman compartir a repartir buen titular me gusta mucho el titular que has escogido pues si pues si se podría llamar así el vídeo efectivamente 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 muy bien Pedro pues oye estupendo yo creo que le hemos exprimido teníamos otras visiones de otras cabeceras sobre esta misma idea pero las voy a también a compartir para que se pongan estas si las voy a compartir no las voy a repartir en la descripción del vídeo y nada te mando un abrazo desde aquí y hasta la próxima vez que nos encontremos siempre es un placer hacer estos programas contigo un abrazo pues nada un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos vean un abrazo